Muy buenas tardes, un llamado de atención con una manifestación pacífica. Realizaron los vecinos de Cerro Alegre, quienes viven cercanos al puente colgante. Sabemos que están muy malas condiciones, los vecinos quieren que por favor las autoridades tomen carta en el asunto. Y sobre eso hay un descontento, porque si bien es cierto, las autoridades han tomado carta en esta situación, en este problema que aqueja la calidad de vida a los vecinos. Hay un proyecto del año 2018 que emana del Servio Regional, pero sin embargo no es lo que esperan los vecinos. Y es un gran proyecto, tiene aproximadamente un financiamiento de 500 mil millones de pesos. Sin embargo, se sienten pasados a llevar porque ellos quieren ser parte de las decisiones. Es un proyecto, según los vecinos, que no tomó el parecer de ellos y por lo tanto quieren y invitan a las autoridades locales a poder conversar, a hacer una mesa de trabajo para poder tomar decisiones en conjunto. Sus decisiones quieren que sea vinculante con el futuro, que va a mejorar la calidad de vida con los arreglos de este puente colgante. Marisol Carvajal, vecina del sector, entregó las siguientes declaraciones. Hemos gestionado esta reunión con la comunidad del puente colgante porque nosotros tenemos un desacuerdo general, todos los que estamos acá, con un proyecto que nos presentaron para el arreglo de nuestro puente. Nosotros sabemos que el puente necesita arreglo inminente porque es un peligro para todos nosotros como vecinos. Pero el municipio nos presentó un proyecto que viene del año 2018 donde se hizo la consultoría y esta consultoría se hizo con 20 personas de las cuales nosotros no tenemos idea de qué fue lo que se trató solamente que nos presentaron un proyecto dado, el mono listo, como se dice, y sin previo aviso, sin preguntarle a ninguno de nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto. Teníamos entonces las declaraciones de la vecina Marisol Carvajal, que invita a las autoridades a que se sientan a conversar y toman decisiones en conjunto. También, y no menor, es lo que nos cuenta Sonia Huencho. Ella comenta que cuando se haga una inversión en este sector para mejorar el puente colgante, hay que tomar en cuenta un trabajo que se realizó años anteriores donde da como resultado que debajo del puente existe un cementerio indígena. Aquí tenemos más detalles sobre este patrimonio de la comuna. Lo más importante es que nosotros como pueblo indígena hicimos un estudio en el 2017-2018 con servicio país y se descubrió que debajo del puente colgante existe un cementerio indígena. Todos estos datos los tiene don José Luis Brito en el Museo de San Antonio. A ellos se los entregamos. Lo hizo servicio país junto con la Universidad Valparaíso y la Universidad Playa Ancha. Entonces, nuestro puente, aparte de tenerla así, lo que queremos también tiene historia. Ahí teníamos entonces las declaraciones de la vecina Sonia Huencho. Participaron en la manifestación bastantes concejales de la comuna de San Antonio. Y el concejal Manuel Mesa también entregó declaraciones al respecto. Carece de participación ciudadana el proyecto presentado al Mideso en este minuto. Por tanto, nosotros estamos solicitando que puedan ir a exponer al Consejo Municipal y desde ahí también volver a retomar lo que dijimos, hacen dos consejos atrás. Que queremos que este puente sea declarado patrimonio comunal. Están juntando firmas los vecinos y vecinas. Quieren ir a exponer porque el actual proyecto no los ha hecho partícipes. Quieren una reevaluación y el consejo. Acá están los concejales y concejalas que estamos apoyando en su gran mayoría esta propuesta porque queremos escuchar a los vecinos y es nuestro deber también acompañarlo en este proceso y en sus legítimas demandas. Ahí teníamos entonces un resumen de la manifestación que realizaron vecinos de Cerro Alegre acompañados también de las autoridades locales. Y hay que recordar que el puente colgante está ubicado en Pasaje Serrano y une calles importantes del sector como Hermanos Carreras y Manuel Bulnes. Adelante ustedes a los estudios.